Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto padecer Dile que a mi lado debiera devolver Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Ay, lunita redondita que la espuma de tu luz Bañe mi noche Ay, lunita redondita dile que me ha visto tú Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto padecer Dile que a mi lado debiera devolver Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Dile que se apiade de mi corazón Ay, lunita redondita con la espuma de tu luz Bañe mi noche Ay, lunita redondita dile que me ha visto tú Llorar de amor Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Dile que me muero, que tenga compasión 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 Gracias por ver el video